Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dios te bendiga. Wow, estas palabras, yo a esto lo llamo visión de reino. Estas palabras representan el momento tan tremendo en que la iglesia primitiva salvó el escollo más importante en contra de la unidad, salvó el escollo y se pronunció a favor de la unidad, unidos en Jesús, libres en Jesús, unidos para siempre, aunque estuvieran separados en la distancia y se dieron la diestra en señal de compañerismo. Me encanta leer cómo el pilar más fundamental de unidad entre los hermanos en la iglesia primitiva consistió en reconocer que no todos eran iguales, que no todos tenían el mismo ministerio, pero que el reino era el mismo, que la visión era la misma. Y de esta manera se dieron la mano en señal de compañerismo y se bendijeron y se enviaron unos a otros a distintos lugares, con distintos ministerios, distintas culturas, distintas costumbres, pero un mismo evangelio. Me encanta esto. Como testimonio personal, te digo, como iglesia, en nuestra escuela bíblica, nuestra última promoción de personas que hemos ordenado, después de estarles formando durante tres años, varios de ellos han sido enviados por el Señor a otras iglesias, a otros lugares que no tienen nada que ver con nuestra iglesia, con nuestra denominación. Y fue un reto, porque la sensación humana es decir, wow, los estoy formando para que ahora se vayan a otro lugar. ¿Qué saco yo en claro? Pero es que este evangelio no tiene que ver con lo que yo saco en claro personalmente, tiene que ver con que formamos personas y las bendecimos para que prediquen. Es visión de reino. Demasiadas veces las iglesias locales, por faltarnos visión de reino, lo que hacemos es construir nuestro propio reino y competir los unos con los otros. Me encanta, y te lo digo también como testimonio personal, que tenemos algunos de nuestros pastores pastoreando iglesias que son de otra denominación, de otro concilio. Esto es algo que es un experimento que estamos realizando y que gracias a Dios está trayendo unidad en el pueblo de Dios. Y para algunos que consideran que es como un disparate, cómo es posible que de una denominación estén pastoreando iglesias de otra denominación, yo considero que es una señal de unidad en el pueblo de Dios y de que es posible en el evangelio de Jesucristo predicar la palabra de Dios y levantar a Cristo en el centro a pesar de diferentes posicionamientos en ideas concretas o en posturas doctrinales incluso. Creo verdaderamente que aquello que algunos enfatizan demasiado como sana doctrina y como identidad no tiene que ver con identidad en Cristo, tiene que ver con identidad cultural o de ideas o de énfasis, pero que somos llamados a tener una visión del reino. En esta mañana te dejo este mensaje. No se trata de vivir de cualquier forma, se trata de pelear porque Cristo sea el centro, porque seamos honestos, el único capaz de unirnos, el único capaz de hacer que seamos un solo pueblo, con todo lo que nos diferencia, con todas las culturas y con todas las costumbres y con todos los énfasis y con todo el entorno y el feedback que traemos, el único que puede minimizar todo eso y hacer que seamos uno. No es el carisma de nadie. Pobres de nosotros, si nos juntamos frente o en torno al carisma de alguien, en cuanto se nos vaya a ese alguien, se nos cae todo el andamiaje. Unámonos y reunámonos y hagamos círculo alrededor de Jesús. Levantémosle a él porque él es el que nos une. Visión del reino se llama. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.